Hola, me llamo Ignacio Merino Arroyo, soy natural de este pueblo de Bustillo del Monte y nací hace un montón de años, el año 50, el 31 de enero, que había nieve y según mi madre nací a la hora que venían las ovejas, porque salían las ovejas a pastar y venían muy prontito, sobre las 5, 5 y media, estaban ya en casa y esa es la hora que parece ser que vi la luz, bueno, no vi la luz, vi en pase frío. Sí, pues atendió mi parto, bueno, mi parto, el parto de mi madre, no el mío, una tía que se llamaba Inés, que era la comadrona oficial del pueblo. Había otra gente que se dedicaba, pues, a la gracia de enfermero veterinario que se encaraba de poner inyección, esta cosa, había un herrero, había dos canteros, en ese pueblo había de todo, era, digamos, que eran autosuficientes, con mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha miseria también, pero siempre ha habido de todo, hasta ya los años 60, 70, en que aquí hubo una desbandada de todo el mundo. Y fue la época en que cambió de vivir como en el siglo XVIII, XIX, a vivir como en el siglo XX o casi XX, vamos, porque aquí ha llegado todo más tarde. Siempre recuerdo cuando venía uno que llamamos el Aceitero, que venía de los Carabeos, de San Andrés, venían dos, y otro que era de Recinto de los Molinos, que se llamaba Angelón, porque era como un tonel, era pequeñito, gordo, y siempre ese, por lo menos, dejaba en mi casa, en la puerta, se pintaba con cal y dejaba apuntado en la pared la deuda que tenía mi madre. Y siempre la semana siguiente, de mala manera, pues le volvía a pagar. Sí, y se pintaba, digo, porque no se me olvide, porque creo que aquí hay una especie de arcilla blanca, que se llama Salvegue, o aquí se llamaba Salvegue, ahí en dos puntos, arriba, al lado del cementerio, y otro camino a Loma Somera, también aquí cerquita. Entonces, cuando llegaba la fiesta, que era la fiesta del Rosario, 7 y 8 de octubre, pues lo que hacíamos, sobre todo los chavalitos, la gente menuda, nos mandaban a cavar y a traer Salvegue a casa, pues arcilla, luego con agua se daba vuelta, y teníamos la pintura blanca, que duraba una semana. Había una cosa, de los chavales los mandaban a hacer trabajos de casa, o sea, había que ir a picar leña, pues el chavalín con un hacha pequeño, sobre todo los palos pequeños, a picar leña, pues para hacer fuego, o nos mandaban en verano, pues a arrastrar la hierba, o a respigar, los mayores estaban segando, con hoz, claro, no había maquinaria, y cuando salíamos de clase nos mandaban a los niños a coger las espigas que estaban sueltas con un cuébano, las que estaban sueltas por el suelo, se habían caído, a meterlas al cuébano, pues ahí pasábamos desde las 5 de la tarde hasta que era de noche, claro. Y o a coger gamones, que no sé si sabes lo que son, una planta, es que no sé cómo decirte, una especie de como ralirios, de cepillos salvajes, y eso se utilizaba para dar de comer a los cerdos. Entonces nos mandaban al monte o a la sierra donde había, nos mandaban allí a coger gamones, también lo mismo con el cuébano, a coger gamones, pues para traerlos para casa. Esas eran nuestras tardes libres. Cuando había que trabajar, pues teníamos que ir, pues o bien delante de las vacas, porque había vacas que estaban ya muy domadas y se dejaban guiar porque iba detrás con el harao, con el carro, con lo que fuese, pero había otras vacas que todavía no estaban tan domadas, había que ir delante. Entonces, ¿a quién íbamos delante? Los chavalines. O bien a Arar, o bien cuando íbamos a, iban con el carro a por la hierba y tal, pues ahí íbamos. Bueno, por cierto, a por hierba, mira la mesquilla que habría, íbamos de aquí a un pueblo que se llama la Serna y población, a un término que era de Bustilla, porque está a 10 kilómetros, para tener un carro de hierba con vacas. Que era hacer dos viajes al día, madrugando y llegando aquí de noche. Esa era la vida de aquí. Aquí se tocaba todo. El cuerno era para las ovejas. Entonces, primero salían las vacas. Entonces, el que le tocaba, cuando empezaba a abrir una casa y en función de lo que tú tenías, pues te tocaba un día, dos días o tres días. Y cuando tu vez terminaba, tu vez, digo, se llamaba vez, cuando te tocaba ir, ibas con un papelito al siguiente vecino, diciendo, oye, que mañana te toca a ti. Lo mismo se hacía cuando había consejo, o a una reunión, si iba de casa en casa, pues con un papelín, diciéndole, oye, que mañana hay consejo, o que mañana te tocan las vacas. Entonces, había cuatro toques. Tres, tres toques solo, era para ir en dirección norte, digamos. El cuatro, que era dirección hacia el monte, que se utilizaba muy poco, generalmente iban a la sierra. Sobre todo en verano iban a monte mucho. El cinco, que era carretera abajo, por todas esas zonas de ahí, incluso a parte de abajo del monte, y seis, que era la zona detrás de Bustillo, que también hay sombra, y hay alguna fuente. Sí, me acuerdo que unos mundiales, que creo que fueron en México, estaba con un primo que ya ha muerto, hicimos unas piedras, pues escuchando el partido de fútbol de Corea. Tengo ese recuerdo, sí, yo no iba descalzo con mi madre, pues íbamos eso, con un zurrón, una especie de bolso, por los bocadillos, y vino una vía, claro. ¿Y qué íbamos de comer? Pues pan y poco más, pan y poco más. Dormir encima de una piedra o encima de un montón de piedras, pues cuando llovía mucho, con un capotón, te quedabas también medio dormido y lloviendo encima, pero es lo que había, es lo que había. Mi primo acuerdo que cantaba mexicanas y contaba mil historias, si eran mayores que yo, y fumaba, y ahí aprendí a fumar yo. Había cuatro o cinco familias que, digamos, que vivían o se mantenían con el ganado, porque tenían, pues eso, no tenían como en mi casa una pareja, igual tenían veinte o treinta vacas o novillos que trapicheaban y con eso se mantenían. Pero en otras casas no teníamos nada. Justo, justo, la parejita para trabajar y un burro o una burra, pues para hacer cuatro viajes por ahí, a poner un saco de patata no sé dónde, o cuando trillábamos ahí en las eras, pues llevar a casa las talegas de trigo, ¿sabes? No había otra forma de vida. ¿Tu familia vendía en el mercado? ¿Vendía? Aquí íbamos andando a polientes, no, mi familia, todos, íbamos andando a polientes, creo que eran los sábados, por la mañana, para vender los gorrines, que decíamos aquí, los cernos, las crías. Entonces, claro, tenías que arrancar por aquí, monte arriba, la otra que vino que se ve, bajar a la tienda y hasta abajo. Allí alquilar un cajón para meter tus cerditos y a la espera si venía alguna a comprar. ¿Alguna vez a un mercado? Pues a alguna gallina. Mi madre iba a matar porque era vender dos docenas de huevos andando. Andando. Y ir a Carabeos o ir a la feria a Reynosa por la carretera con toda la ganada andando. Hay 25 kilómetros, ¿eh? Aquí venían chavales hasta 14 años, niños, niñas. Pero aquí delante y en la antigua escuela que estaba en otro edificio que luego se subastó, se quedó una, bueno, un primo mío en concreto, se quedaron con ellos. Pero aquí delante ahí ponían un banco corrido y sin un tajo. ¿Sabes lo que es un tajo? Es un banco chiquitín individual pero bajito. Entonces, todos los niños que teníamos menos de cinco años nos sentaban aquí, no siempre, pero cuando iban al campo los padres o tal, pues veníamos a esta oficia de guardería. y yo no tengo un mal recuerdo de aquella época porque yo no recuerdo a ningún niño llorando porque se sentía solo, no estaban los padres, pero aquí estábamos igual que como muebles, calladitos, y yo tengo ese recuerdo bonito de una primera maestra que se llama Agustina. Luego ya en clase nos ponían por edades, los pequeños adelante y los del curso superior atrás. Cuando había una materia pues aritmética, dictado o lo que fuese, siempre éramos toda la clase, independientemente de la edad, nos hacían un examen o preguntas sobre esa materia en concreto que era de, no sé, pues de dos a tres, pues de dos a tres. Toda la clase hacía lo mismo, dictado, pues todo lo mismo. Pues geografía, pues todo lo mismo. Y van preguntando por edades y por, claro, depende del nivel, en la enciclopedia de Sala de Álvarez había niveles y bueno, y viéndolo hoy hay una cosa, bueno, hay una cosa, es lo que había en aquel momento. Aparte de la situación política y lo que te metían aquí con calzador y yo no tengo el recuerdo de haber cantado aquí el cara al sol y nada, pues ninguna maestra, nunca, rezar sí. El rosario muchos días, sobre todo los viernes, de ir a comulgar, que te hacían una raya la que no iba a comulgar y estas cosas y había una parte de la educación social, digamos, que era para niños y para niñas y era curioso porque las niñas, pues, erais como de cristal, tenéis que ir vestidas de una manera. Yo tuve la ventaja de que con 12 años, yo marché con 10, 9, no había hecho 10 aún, yo creo que fue en noviembre con 9 años cuando marché y salí con 12. Entonces, cuando volví aquí a la escuela, claro, yo ya tenía estudiado lo que cuidaban, entonces, caray, yo estaba por encima de la gente de aquí, no es porque fuese más inteligente, pero es porque, porque ya tenía, yo estaba un escalón por encima, no por mis condiciones, porque ya lo había dado en el colegio, estaba en el interno, ahí cojo pleura, estuve 42 días a la cama, sin moverme, sin moverme, ahí leí mi primer libro, mi primer libro, sí, y aquello me gustó, me gustó el libro, me lo comí en nada, pero ahí estuve sin moverme, sin nada, cero, cero, entonces me puse como una bola, como una bola, pues, estuve muy fastidiado, estoy muy fastidiado, sí, dedíquense al libro, me acuerdo, sí, yo tengo, tengo buenos recuerdos, y luego cuando había que, el comedor, digamos, el comedor no, las cocinas estaban, dentro de lo que es, los pabellones de los enfermos, y, teníamos que subir con unas perolas, pues, a por la comida, entonces, a mí me asignaron, nada más llegar, pues, ir a la ropería, nos lavaban, también dentro de lo que es el sanatorio, pues, ahí nos lavaban, nos planchaban la ropa, y teníamos que ordenarlo por cajones, por números, yo tenía el EG 67, bueno, yo he conocido aquí, la otra que me cuentan mis hermanas, lo hacían en la antigua escuela, en la antigua escuela, era un edificio, tenía dos mitades, una mitad, según estaba, o sea, a la izquierda, era un patio, que ahí bajábamos los chabalines a jugar, en invierno, y los domingos, hacían baile, con la pandereta, y aquí también se ha hecho, en el patio de abajo, que yo recuerdo, entonces, o viene una moza, o un mozo, tiene que tocar la pandereta, y el resto de gente a bailar, pues venía gente de, los pueblos alrededor de Bárcena, de Lomas Someras, de los Riconchos, venía gente aquí, de un próximo Salcedo, claro, aquí había mucha juventud, y venían chicos, las chicas no venían, o sea, volvía a la romería, pero venían chicos, pues, a ligar, me supongo yo, y aparte de eso, a beber agua de vino, claro, no había otra cosa, sí, era tener su encanto, el mozo viejo es el que organizaba a los mozos, aquí el último que ha habido, se llamaba, Virgilio Barrio, era un hombre soltero, muy agradable, con mucho temperamento, y cuando había que hacer, pues no sé, pues ir a enramar, alguna vez al año, se enramaba a las mozas, cada uno, cada mozo, a la novia, a la que le gustaba, traía el ramo más grande, iban a monte, esta vez también cortaban chopo, o roble al bar, roble al bar, tenía que ir ahí justo enfrente, y parece que tenía más valor, el chopo que era aquí cerquita, y entonces cada uno, y ese es el que organizaba las cuadrillas, tú vas aquí, tú vas aquí, o cuando alguna familia, a ver, tiene un problema de salud, o había muerto alguien, o había una viuda, pues los domingos, o en verano, bueno, en verano, en verano, cuando tocaba verano, hacerle la labor, pues o bien a sembrar, o bien a segar, o bien a cargarle la hierba a casa, entonces, ¿quién se encargaba? era generalmente el mozo viejo, o cuando iban de fiesta, el que ponía orden, cuando había alguna bronca, era el mozo viejo, siempre, y ese que la gente respetaba, por cierto, creo que fui el último mozo que entró aquí, que entró como mozo, y me explotaron vilmente, tenía 14 años, creo que me cobraron dos cincuenta, por entrar mozo, y aquí debajo, hay una cocina antigua, que ahora está llena de, bueno, de sillas, mesas, por lo que, lo que en verano hay mucha gente, en invierno no hay, lo guardamos ahí, una mesa de treve, ahí pusieron, una puerta delante, a modo de mostrador, y el vino dentro, y algo de coñal, entonces, el recién entrado, que era yo, estaba todo orgulloso, que me hicieron, toda la romería, chupando, chupando barra, como un tonto, pero yo me sentía importante, yo creo, creo que fui el último, sí, luego paso un año, en Santander, en la escuela de maestría, que por cierto, quedé tercero, en un concurso, que había de carpintería, o hice carpintería y banistería, que luego lo terminé, en Baracaldo, hice maestría en Baracaldo, al final, y aquí estuve, digamos, completo, dos años y medio, más o menos, pues, haciendo de todo, desde arar, para sembrar, hasta segar, a todo, todas las laburas que había aquí, claro, o ir a Porleña del Monte, o ir a donde te digo, allá arriba, a tomar, por lojo, a diez kilómetros de aquí, a por un carro de hierba, dos carros de hierba, se subastaba, y, bueno, pues, luego de aquí, marché a, marchamos, a Bilbao, porque todo yo, se iba a Bilbao de aquí, es donde había industria, había trabajo, y a través de unos primos, pues, ahí nos instalamos, al principio, estuvimos en una casa, de un familiar de alquiler, y a los tres o cuatro meses, pues, mi padre ya compró, compró una casa, mi padre trabajaba, donde podía el hombre, pues, como era un hombre grande y fuerte, generalmente, iba al puerto, que se ganaba más, que en las obras. Bueno, era un hombre muy mayor, que hacía, hacía remos, hacía remos y más cosas, eh, fundamentalmente remos, y hacía, eh, de esas traineras, y a mí me tuvo 20 días, lijando remos, no me pagó ni un céntimo, ni un céntimo, estaba allí 12 horas diarias, tenía las manos más, más ásperas que la lija, de todo el día, lija, 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 lijando remos, y no me pagó nada, no me pagó nada, no me pagó nada, bueno, al final me marché yo, eh, porque todo el día lijando allí, yo aquí no aprendo nada, he hecho maestría, he estado estudiando 5 años para hacer maestría industrial, y me tiré aquí a mí, bueno, no, me marcho, y me marché, y hasta hoy, ni darme de alta en la Seguridad Social, ni pagarme un céntimo, y luego fui a la empresa en la que estoy, y ahí he estado, hasta que he pedido la residencia, claro, hasta el año 90, mi consa, al principio trabajando en la carpintería, y los últimos 4 o 5 años, carpintería y obra fundamentalmente, porque lo que hacíamos en carpintería era, al principio, desde obra fina, hago un trabajo fino, de armarios para barnizar, o de formiga, que estaba de moda, o para hacer certas, para hacer un puente, o, bueno, hacíamos de todo, pero el último periodo, ya lo que hacía, era lo contrataba afuera, y a nosotros, o estamos 5 en la carpintería, yo fui el último en marchar, nos llevaba a obra, y a mí me hacía las funciones de encargado, nunca quise ser encargado oficialmente, porque había cosas que no me gustaban, porque había que a la gente pedirle lo que yo no quería que hiciesen, y a un plantón ya le hemos dado, le hice un par de huelgas a la empresa, esta cosa, y la verdad que me tienen respeto, no cariño, pero sí respeto, y allá por el 75, pues con un grupo de gente, en el que estaba, digo, pues si os suena, Perigosa la Barría, que era de Arriba Tassuna, era un cura obrero, otro cura obrero, que estaba en el barrio de Chébarri, que era, en Baracaldo Luis Fernando, era un cura de la Iglesia de la Esperanza, y otro era Jesús Hidalgo, que estaba en el barrio de Chébarri, y de cura también, ese conmigo y yo, otros dos, empezamos a mover, a mover a la gente de la Constitución, a ver cómo nos organizábamos, porque cuando aquellas jornadas eran de 10 horas todos los días, obligatorio, y los sábados, hasta la una. Los sueldos, no recuerdo las cantidades, pero quiero decir que el que era oficial de primera, depende en qué empresa, pues a unos les pagaban, en la misma empresa, a unos les pagaban tres, otro dos y otro uno, dentro de la misma categoría, haciendo lo mismo, pues igual, porque uno tenía más personalidad, o más mala leche, o no sé por qué razón, pero al final, había tres sueldos, y no había nóminas, no teníamos nada, y al final ahí nos fuimos organizando, y estuvimos, pues, 43 días de huelga, yo recién nacida, mi hija, tenía cierto tirón, en la margen izquierda, Baracaldo, Sestado, Portugalete, pues tenía cierto tirón, con la gente, entonces fui uno de los que empezamos el movimiento, al final acabé, el primer año de elecciones, no, el año siguiente, de las primeras elecciones, sindicales, pues ya me afilé en comisiones, recién creado comisiones, ahí en la arboleda, y ahí está toda la vida, pero fue, tengo un recuerdo, precioso de aquella época, porque yo te digo, que nunca he trabajado más, nunca, ni he pasado más sueños, nunca, porque te salía de aquí, en libertad y justicia, y luego he estado de, estuve de secretario general, en comisiones del sector de la construcción, de Navarra, viento, de Guipuzco, Álava y Vizcaya, porque en Navarra, en aquel momento se marchó, claro, y me tocó a mí negociar convenios en Vizcaya, en Navarra, y en Álava, y orgulloso, porque somos, o fuimos el primer, convenio provincial, que tuvo calendario propio, calendario, estableciendo la jornada, no todos los días, ocho horas, estableciendo puentes, de forma que al final de año, trabajamos una jornada determinada, no todos los días, entonces, pidamos, pues eso, en Semana Santa puentes, o en Navidad puentes, puentes festivos, no era, que me debes dinero, no, justo trabajar las horas, y un calendario obligatorio, no era, opcional, aquello era como un día festivo, como un día, en el rejón del calendario, y yo, yo creo, y a día de hoy, creo que es el mejor convenio que, el de Vizcaya que hay en todo el país, nos costó huelga, nos costó cristo, broncas, algún disgusto que otro, y bueno, bueno, yo estoy orgulloso del trabajo que hice, me marché de mi empresa ganando la mitad, textual, la mitad, me costó, muchas broncas en mi casa con mi mujer, pero era algo que llevaba adentro, que era vocacional, y preferí perder dinero, perder dinero, porque podía haber estado en mi empresa de encargado, de tal, ¿sabes? Era una empresa de construcción, tenía carpintería, y preferí, pues eso, ver, a mi empresa venía gente, inmigrantes, y gente muy joven, o gente muy mayor también, sobre todo la gente mayor, los inmigrantes, pues los jóvenes son, son muy chulos, se piensan que todos lo sabían, pero ver a gente que le metían ahí una zanja, a tres o cuatro metros, lloviendo, sin herramientas, sin ropa, y sin nada, yo no podía con aquello, no podía, y entonces, bueno, decidí, pues eso, me pidieron el sindicato, a ver si me podía liberar, y ya te digo, a cambio de la mitad, de dinero, y así hemos ido tirando, pues surge porque nos marchamos de aquí, la inmensa mayoría, aquí no sé si quedan, gente joven, dos, tres, cuatro personas, nada más, toda la gente que nos marchamos afuera, por necesidades, sí, la inmensa mayoría empezó a marcharse sobre el año 62, BGP, y los últimos, que pudo ser uno de ellos, hasta el año 70, más o menos, en ese periodo esto se vació, aquí no quedó nadie, entonces, ahí nos juntábamos en Bilbao, y ahí es donde empezó, porque la cantina que había aquí, también se marcharon, cerraron, entonces, luego hubo cantina, en tres casas, pero, cantina de ven a mi casa, que tengo vino, y que me ocupo una botella de cuñac, entonces, ahí nos juntaban la gente, y ahí hacemos, pues eso, en aquel momento partidas, que duraban hasta las seis de la mañana, pues jugando al julepe, a las cartas, y bueno, en fin, nos daban la, y amanecíamos, y aquello, a un matrimonio, se marchó uno de ellos, el último, se marchó a vivir los carabeos, y entonces fue, cuando empezamos, en una bodega que hay aquí abajo, que había sacos de mineral, patatas, ahí estaba todo metido, de un vecino, ahí empezamos a traer, en aquella época, vino y champán, no había más, vino y champán, y ahí poco a poco fue surgiendo, y al final, otro chico que había muerto, se llamaba Ramón y yo, hablamos con el alcalde, que estaba en aquel momento, que es el que se había marchado a los carabeos, para pedirle, lo que es el baroy, entonces lo que hice, fue una semana santa, que había gente, que nos juntamos, creo que 62 personas, hice una asamblea, no, yo hice dos asambleas, una primera, cuando se empezó a montar, lo que es el Chir actual, pues hace 40 años, más de 40 años, aquí en ese local que está aquí, que le llamamos el QTR, QTR es que trabaja Gerrita, esas son las inicianes del QTR, ahí se juntaban los chavalitos, bueno, pues hice una reunión, pues para organizar, lo que fue el embrión, de lo que es actualmente el Chigri, pues elegir, a una gente votando, para que sean los que gestionen, durante el año, la mayoría estamos trabajando fuera, de aquí había uno o dos, como mucho, y éramos cinco, entonces las decisiones, las tomábamos generalmente, a la gente que estábamos fuera, pero llegó un momento, en el año 2009, que hice la asamblea, en Semana Santa, y decidimos, digamos, legalizar la asociación, entonces hicimos unos estatutos, los registramos, y a partir de ahí, pues bueno, pues ya somos una asociación, oficial y reconocida, sí, es organizar, de alguna manera, el pueblo, el pueblo, la parte que nos toca, porque como hoy, en invierno, estamos muy poquita gente, en verano, hay mucha más gente, y si no organizamos, se organiza algo, de alguna manera, o alguien que, digamos que coordine todo, pues esto no tiene ningún sentido, el que exista, lo que es la asociación, o el local de aquí abajo, entonces, hay que organizarlo, de forma que aglutine, entonces, tanto en, bueno, cuando hay Semana Santa, Navidad, o el mes de Agosto, fundamentalmente, lo que hacemos es hacer actividades, de forma que, que participen, desde niños, hasta gente mayor, pues, desde hacer, este año, el Camerota de Cantabria, que hacemos aquí, hasta una fiesta popular, o una comida popular, en la que nosotros ponemos, en torno al 50%, de lo que cuesta, y andamos hablando, de en torno a 50 euros, ponemos, pues, si son 50, 25, o 40, ahí andamos el precio, aquí ha habido, ha habido una fiesta tradicional, que se celebraba siempre, el 7 y 8 de octubre, que era el Rosario, eran dos días de romería, el primer día de romería, lo que se hacían, eran lo que llamaban, las dianas, por la mañana, prontito, prontito, a las 11 de la mañana, o por ahí, antes ya de beber los vinos, pues, se iba, lo que yo recuerdo, con un acordeón, antes ya los piteros, no lo sé, con un acordeón, el tío con un tamboril, se iba en casa de, a la cantina, se iba donde el cura, donde el alcalde, y a casa de un matrimonio, recién casado, este mismo año, o sea, en el intervalo de, de un 8 de octubre, a otro 8 de octubre, se iba también a cantar, se sacaban galletas, encima de, en una mesa, y mistela, eso era todo, y eso se perdió, aquí, y en todo el valle, y allá sobre, ya te digo, sobre el año 75, 76, lo recuperamos, pero ya no eran solamente, los que eran, autoridad, se hizo en todas las casas, en las casas sacábamos, pues, comida, tortilla, chorizo, lo que había, y vino blanco, tinto, y yo que sé, de todo, este año vendrá una actuación, mixta, niños, ni mayores, en la que todo el mundo, pues participa, o un concurso de tortilla, en la que, participa, y luego se, se comparte entre todos, se da el premio, a no sé quién, un trofeito, y 20 euros, para el valor de los huevos y el aceite, pero es decir, que al final, todo el mundo participa en todo, y eso al final, te une, y el local, sirve para unir, porque si yo mañana, yo, una persona discute con otro, por la razón X, si no hay un sitio, donde te puedas volver a juntar, ya es complicado, que la relación se vuelva a establecer de nuevo, pero aquí, quieras o no, pues, que si hay un partido de fútbol, y son contrincantes de cada uno de un equipo, o obras de política, que acaba en bronca, o a hablar de religión, o a hablar de lo que quieras, o uno cuenta un chiste, pues al final ese, no te hablas, pero al final, comparte risas o discusiones, pues al final esa mala leche, de esa bronca que has tenido, pues se va eliminando, yo creo que, me parece fundamental, que en un pueblo, y en este como otros, si no hay un local como este, yo creo que el pueblo pierde, pierde, ya no es pueblo, es otra cosa, pero es que es una zona, bonita, es muy bonita, y en unos robles que no hay en toda Cantabria, no digo que haya uno similar, o parecido, es que hay unos 25 robles, en la ruta que yo marqué en su día, que es que merece la pena verlo, y en medio hay una cosa que llamamos las pedrajas, que es una zona con un paisaje lunar, todo, pues es roca que ha seguido, me subo que con el tiempo, pues con las heladas, la cara se ha ido rompiendo, rompiendo, y hay una zona como un campo de fútbol, y otra como medio campo, en la bajada, que no hay naturaleza, hay piedras y musgo gris, y en medio algún roble, es precioso, y esa ruta la hice el primer año que vine aquí, la preparé, estuve tirando todo el invierno de azada, y no tenía herramientas, y viene mucha gente a verla, porque a la gente le gusta, le gusta, solemos hacer una marcha todos los años, con la colaboración del ayuntamiento, que nos trae, pues eso, algo de comer, en fin, pues para hacer sociedad también con otros pueblos, y sí, sí, aquí hay mucho que ver, el año pasado hicimos, otra ruta, que la llamamos la ruta de las mujeres, porque ahí hace, el año 32 mataron a dos mujeres, la Guardia Civil, entonces, lo que intenté fue hacer el recorrido, que hizo la Guardia Civil, hasta, hasta matar a las mujeres, y luego bajar por la ruta de los Robles, hacer media ruta, de vuelta, y a la gente le gustó, sí, entonces hicimos la ruta, porque, estoy escribiendo algo sobre esas mujeres, porque tengo en casa toda la documentación, tuve que estar en el ferrol, le traí cinco días haciendo fotos, de todo el expediente, claro, son legajos, muchos escritos a mano de esa máquina, lo que están cosidos con hilo, entonces no hay forma de poder en una foto bien, y se ven las uñas de mi mujer, aguantando con cuidado la hoja, para no romperla, y claro, entonces si lo tengo en casa yo, pues lo tengo en casa, pero si no se conoce, pues es como que no pasa nada, y a mí me da dolor de corazón, que esas pobres mujeres que mataron, pues no tengan un reconocimiento, y en eso estoy, para yo lo que todo la vida, lo que todo la vida, y ahora fundamentalmente con este asunto, pues desde el año que, desde el año, el año que me jubilé, hace doce años, que es cuando me he puesto más, más en serio a coger datos, y también antes, porque había pedido documentación, porque yo trabajaba, bueno, yo estuve liberado en comisiones obreras, digo, para decirlo todo, entonces tenía contactos, desde Cataluña, Mallorca, Canarias, tenía contactos en todos los lados, entonces le pedía a la gente, que fuesen a los archivos, o a las bibliotecas, y me han mandado recortes de prensa, desde medio país, desde Galicia, hasta Cataluña, Andalucía, y hasta Canarias, entonces tengo recortes de prensa de otro país, claro, eso pasarlo a limpio, pues es complicado, yo no sé hacerlo bien, pero intento, lo que quiero hacer ahora mismo es, pasar a limpio, los testimonios de la gente de aquí, y los testimonios, de los cuatro que vienen del ayuntamiento, el recaudador, y tres ayudantes, y de la Guardia Civil, entonces quiero plasmarlo tal cual es, para que luego la gente valora, yo me creo la versión de mis padres, y de la gente que vive aquí, porque aquí hubo un consejo, en el que dijeron que los hombres, desaparecieran del mapa, porque ha habido algún incidente, un tío mío que mataron en la guerra civil, que no sabemos nada de él, no sabemos dónde fue, pues vino una de las veces un recaudador, y entre ellos mi tío, pues fueron detrás de él a untarle el morro, y a partir de ahí, fue cuando se complicó el asunto, y ya mandaron a la Guardia Civil, entonces ahí decidieron que los hombres desaparecieran, para evitar sangre, para evitar problemas mayores, entonces quedaban las mujeres, y cuando secuestraron el ganado, pues fueron las mujeres que fueron a decir, oiga, que vamos a pagar que no se lleven el ganado, que es el único sustento que tenemos. A ver, la historia empieza en el año 24, hay un alcalde, un alcalde en Valderredible, que es el que maneja todos los hilos, hay por ahí recortes de prensa, en la que le reconocen como lo que fue, te mandaba en medio Cantabria, porque ponía y quitaba gobiernos en Cantabria, durante ocho años, no tienen una explicación de las cuentas del ayuntamiento, y fue subiendo de forma desmesurada los impuestos, con respecto a otros ayuntamientos, estaba más del doble del precio, por pagar un impuesto determinado, o sea, la misma cantidad, aquí se cobraba más, entonces en aquel momento Bustillo tenía 390 habitantes, y decidieron no pagar, o nos ponen a la altura de los demás, o no pagamos, y así estuvieron hasta el año 31, que hubo elecciones, el alcalde aquel perdió, la gente que en aquel momento empezó a gobernar, pues prometió que actualizaría los impuestos, ¿qué pasó? Que en el año 32, los impuestos seguían igual, entonces dijeron, no, no, nos habéis prometido que nos bajéis los impuestos al precio que tienen los demás ayuntamientos, y seguimos sin pagar, entonces claro, los demás pueblos se echaron encima del alcalde, porque habían llegado a un acuerdo, entre ellos el alcalde que estaba actualmente, vivía en esta casa, se llamaba Demetrio, mi abuelo paterno, y otro más que no sé exactamente quién es, pues fueron a negociar con el alcalde, un mes antes de los asesinatos, pero claro, el resto del pueblo se le echaron encima, y dijeron, o paga Bustillo o no pagamos ninguno, entonces claro, este se había obligado, a mandar a la Guardia Civil, entonces vinieron 14 Guardias Civiles, y cuatro del Ayuntamiento, vinieron una tarde del día 29, y estuvieron repartiendo hojas por ahí de amenaza de embargo, la gente en general se negó, entre ellos el marido de una de las que mataron, diciéndole que no tenía anteojos, y que no veía, y que no sabía lo que cogía, otra señora también, que fue una de las que estuvieron implicadas ahí arriba, que fue la que se enganchó a la ruida del caballo, del extranjento que mandaba aquello, pues hay una frase por ahí, que aparte de la prensa, que le dice a la Guardia Civil, usted me lo entrega con soberbia, yo se lo rompo con humildad, tal cual le rompió, por lo que se ve, el papelito, pues al día siguiente, ocho de la mañana y estaban aquí, entonces primero que fueron, fueron a por los corderos, que eran corderos y cabritos pequeños, pero como andaban poco, y encima van quedando por un sitio, optaron por dejarlo, y fueron a por el rebaño, grande de ovejas, unas ochocientas, entonces se las llevaron, y en un sitio que llaman Santa Juliana, en el terreno que es un pueblo que se llama Quintalasol, porque estaba ya deshabitado, pero en el linde con Bustillo, un camino que bajaba a un pueblo que se llama Arantiones, pues ahí, ahí tuvieron sus más y sus menos las mujeres, que vamos a pagar, vamos a pagar, y los hombres diciendo, la Guardia Civil, que aquí va a haber luto, que va a haber luto, y al final, pues el teniente que mandaba aquello, pues dio orden de tirar al aire, y uno de los guardias civiles, que medía 1,49 por cierto, 1,48, 1,59 medía el que mandaba, pues tengo también el historial de él, y por lo que se ve, este fue el elemento, era de Hernani, y ya te digo, medía 1,49, tenía los ojos azules, la dice aguileña, porque pone todo en el historial, pues sus tiros al aire fueron tiros a dar, porque la Guardia Civil, en el sitio que estaba, estaba en un plano más alto que las mujeres, entonces a la primera mujer de 49 años, pues fue directamente a la esternón, y la limpió el forro, pero ya, entonces la gente se tiró al suelo, y una chabalita, como un minuto más tarde, hubo toda descarga, y una cría de 17, primer tiro que le atravesó los pechos, y por lo que entiendo yo, al girarse para echar a correr, pues le pegó un tiro, no recuerdo, por aquí le salió, no sé por qué, ojo para el derecho, lo izquierdo, no recuerdo exactamente, y esa fue la tragedia, y luego la Guardia Civil le decía, que si han venido 40 personas de Bustillo, con orcas, con dalles, con armas de fuego, mentira, entonces, me da pena que esas mujeres hayan muerto por nada, y que no tengan un reconocimiento de otro tipo, y esa es mi idea, de que, o bien aquí, yo la idea era hacer aquí algo, algo visible, para abrir una ruta, para ir hasta donde están las estelas, que están todavía en pleno monte, donde cayeron, por cierto, están de forma tal, que están, la cabecera de donde están las tumbas, sería, digamos, que si la tumba está aquí, yo he caído para este lado, y están una en cada posición, tal cual cayeron las mujeres, y yo me niego a que, a que cuando pasemos esta generación se pierda. Mira, toda la vida, yo creo que, desde que estaba en Baracaldo, en la escuela de maestría, allí empecé a escribir alguna poesía, pues alguien, muy concreto, porque alguien que, pues me caía bien, pero todo lo rompía, y he estado escribiendo, hay una zona aquí, en la que te digo, la pedraja aquí en la llana, en el monte Bustillo, que cuando he estado así un poquitín, que me he venido abajo, pues hay un sitio que hay dos robles, uno verde, y otro muerto, dos robles, pues que tendrá, no sé, como metro y medio de diámetro, de este pelo, más o menos, me suelo sentar ahí, me solía sentar, pues allí a pasar el rato, y a estar en silencio, y ahí de vez en cuando, siempre he llevado un boli encima, y una carpetita, y escribía mis poesías, en mi aire, y todas, las he tirado todas, toda la vida, no he guardado ninguna, hasta que un día, el día de la madre, estaba aquí abajo sentado, y había comprado algo para mi mujer, y de pronto veo venir a mi hija, con un cochecito, con mi nieto, el mayor, digo, coño, si mi hija también es madre, entonces, en unas servilletas, en dos, escribí una cosa, que he dedicado a ella, y se lo di, le di un par de besos, y subí arriba, donde está el tenderete, ese de la música ahora, la Pérgola, y se lo enseñó a alguna gente, y a algunas, joder, se le caían las lágrimas, digo, y con la Virgen, digo, pues he tenido éxito, sí, y es la primera que he guardado, en mi vida, la primera, y luego cositas, cositas, de recuerdo, que suelo subir al blog, o lo tengo en casa, en carpetas, de hecho, porque hay cosas, que si no se escriben, seguro que se pierden, pues ese libro, uno se te comentó antes, esto durante años, y años, y años, pues sobre todo, en paquetes de educados, yo antes fumaba mucho, hasta que me pegó la chuchón, pues tres paquetes diarios, por lo menos, entonces, cuando alguna palabra, coño, nos sonaba, eso después de estar ya, en Virgo, después de años, pues me sonaba, coño, esto es, joder, no suena normal, digamos, que fuera de aquí, no se utilizaba, iba apuntando, 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 recorte de periódico, cualquier papelucho, aquí a veces jugando una partida, cogía un papel y apuntaba una palabra, y cuando me pegó el infarto, aquí, un día de agosto, cuando ya salí del problema, pues estuve a punto de irme a otro barrio, y me dije, como saga de esta, lo primero que hago es recopilar todo y hacer algo, hacer algo, joder, juntar todo, entonces, eso hice, juntar todo, las definiciones son muy, son muy mías, que seguramente no están muy bien definidos, pero lo he intentado, porque si no al final, todo ese palabrero que hay ahí, pues la mitad se hubieran perdido, seguro, la mitad se hubieran perdido, porque había cosas, yo que sé, pues lo de escolingar, la gente dice, ¿qué es escolingar? Pues nadie sabe, o me pego una estrapajada, ¿quién sabe? Porque te has pegado un morrazo de, o escolingar y dejarte de caer de un sitio, hay una pared o de un árbol, que estás a medio metro del suelo, y te dejas caer ahí, ¿sabes? O lo que te he dicho antes del pan, la de cinta, salvo aquí, nadie sabe qué es la de cinta, todo lo que pueda escribir y dejarlo ahí, que publica o no publica, me da igual, pero por lo menos lo va a mantener ahí archivo, en algún sitio, para que si algún día vale palgo, y la gente pueda leerlo, que lo lea, porque si me llevo cosas por delante, y la gente, todos nos llevamos, todo lo que está en la memoria, pues hay cosas, al cambiar de ciclo, digamos, de vivir como en el siglo XIX, con miseria, con la gente más solidaria, pero una forma de vivir determinada, a que me voy a dar pronto, a que haya maquinaria, que los móviles, el no sé qué, ¿sabes? Entonces, la vida ha cambiado, no 360 grados, el doble, o sea, nada que ver con lo que he vivido aquí, y otra gente, nada que ver, entonces, si todo eso no lo recoges, pues al final, ¿quién sabe cómo se ha vivido aquí? Nadie lo va a saber, entonces, yo creo que hay cosas que tenemos obligación de hacer, que recoger parte de la cultura, la vida que aquí se ha hecho, pues para darle aire, yo creo que, yo me siento a gusto con lo que he vivido, con lo que he hecho, sobre todo en mi última parte de mi vida, el tema, digamos, laboral, porque yo creo que he colaborado mucho, he hecho mucho, por la gente que no ha tenido voz, aunque si la tenía, no era capaz de sacar la maestría, de su entorno, y mejorar las condiciones de la gente, la gente trabajadora, de un sector tan duro como la construcción, ahí me siento, yo creo que, que puedo presumir, de haber hecho algo importante, me ha tocado, me ha costado mis disgustillos, pero yo ahí me siento orgulloso, igual que me siento orgulloso del pueblo, y de la cultura que hay, y digamos que, lo bien que nos llevamos en general, siempre hay alguna cosita, ¿sabes? pero en general, creo que somos un ejemplo y envidia, para el resto del ayuntamiento, seguro, a cualquiera que preguntes por ahí, preguntas por Bustillo, y te van a decir, que somos otra cosa. Tengo el recuerdo, de cuando eras niño, veía aquí, justo nada más ahí enfrente, ahí una especie de, de terreno que está, digamos, en una pared, que está llano, que se utilizaba para meter el carro, para echar, para echar la hierba al pajar, y ahí se juntaban los mozos al atardecer, pues los mozos eran de 15 años, hasta 20 y tantos, o el mozo viejo, que tendría, en aquella época que yo te hablo, pues igual 40 años o más, y los viejos, mayores, y a la gente mayor, a unos putos viejos, arrugados, negros, y ahora, soy un puto viejo, pero no me veo como aquellos, yo me sigo sintiendo, joven, no sé de qué edad, pero me sigo sintiendo joven, y sigo teniendo ilusiones por todo, cuando digo por todo, es por todo, pues desde pasar por ahí que me gusta, o yo qué sé, pues el viajar que me gusta, o volver a un espectáculo, o ver a una chica guapa, o ver a mis nietos crecer, y tengo la cosa de ver a mis nietos, pues con 18 años, pues si no tienes ilusión, estás muerto, hay que tener alguna ilusión por algo, y a mí me ilusiona, pues eso, el escribir algo que quede por ahí, el hacer cositas nuevas, para que la gente se divierta, el que venga más gente al pueblo, pues para darnos a conocer, pues todas esas cosas, creo, la 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 Topia del, dice que hay una esencia, por la Marlow,